Beatriz Díaz, 33 años, de Bo, ejerce su asturianía por todo el mundo porque con una maleta en la mano siempre recorre los mejores teatros de ópera del mundo. Sí, de ópera, es cantante de ópera y de las buenas. ¿Cómo llegó a eso? Vamos a verlo. A sus 33 años, Beatriz Díaz, ayerana de Bo, mira su futuro con mucho optimismo. Algo tendrá que ver en ello su carácter porque esta soprano lírica asturiana es como un volcán siempre en su punto máximo de erupción. Apasionada, alegre y divertida, ha dedicado gran parte de su vida a formarse a conciencia para convertirse en la gran cantante de ópera que es hoy. Siempre con una maleta en la mano, dice que tiene alma de vaqueira, Beatriz ya ha conquistado a los públicos de infinidad de teatros de todo el mundo. Su voz ha sonado en España, en teatros como el Real, el Euskalduna, el Maestranza o en el Festival Internacional de Granada, a donde la llevó este verano la trepidante Carmina Burana, dirigida por la Fura del Svaos. También ha paseado escenarios internacionales, en teatros de primer nivel en Italia, Francia, Argentina, Marruecos, Catar e incluso Tokio, donde hace unos meses dio un concierto multitudinario en el que sonaron canciones populares españolas y un programa de partituras operísticas que incluía, por supuesto, a Puccini, su compositor favorito. La suerte siempre le ha sonreído, pero por si acaso, Beatriz nunca deja en casa sus cinco amuletos, entre ellos una medalla de la Santina que, piquiñina y galana como ella, siempre la protege. Cosa de amuletos, pero sobre todo de talento, los galardones y reconocimientos que ha obtenido desde que empezó su carrera. Ella dice que el definitivo fue aquel primer premio que recibió en 2007 en el prestigioso concurso Viñas, que se celebra en el Liceo de Barcelona, donde además recibió de manos del mismísimo Plácido Domingo el galardón a la mejor cantante española. Amante, confesa y orgullosa de su Asturias, su paisaje, su montaña, Beatriz ha recibido clases magistrales de las más grandes de la lírica mundial, como Mirella Freni o Montserrat Caballé. Pero su gran maestra, la de siempre, a la que dice de verle casi todo, ha sido la mierense Elena Pérez Herrero. Ya lo era cuando Beatriz tuvo que dejar sus estudios de Biología en la Universidad de Oviedo, para centrarse plenamente en su carrera como cantante, y después de estudiar canto y piano en el Conservatorio de ayer. Ella supo ver el gran potencial de Beatriz, esa niña que casi cada año ganaba en su bon natal el concurso de canto que el municipio organizaba para los niños en las fiestas, solo por hacerse con el juguete que daban como premio y que ya llegó casi a coleccionar. Ella y Ricardo, su padre, que además de minero, cantaba tonada y que la llevó desde muy pequeña con toda la familia a todos los concursos en los que participaba y en los que pronto, ella también empezó a concursar. Sin quererlo, y a base de escuchar a su padre siempre cantando por casa, Beatriz empezó a tener marcado desde muy niña y trazado en notas musicales el camino de una pequeña gran artista que acabaría siendo una gran estrella. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tan grande, madre! De verdad, poder tener hoy aquí con nosotros a Beatriz Díaz. Un placer. Para mí el placer es mío. Y de verdad que muchas gracias por el vídeo precioso, me encantó, un montón de recuerdos, un montón de momentos que... El placer y el nuestro. Y además, ¿sabes qué pasa? Que queremos que te veas allá en la más casi tierna infancia, cantando como tú cantabas, sin saber desafinar. Y con una gaita. Hacíamos lo que podíamos aquella, ¿eh? De verdad. Como ahora, por otra parte. Vamos allá. Cuando quieras. Vale. A veces se comenta en nuestro programa que no hay gente joven que cante. Nosotros vamos a desmentirlo presentando hoy en nuestro espacio una niña que tiene ocho años, que es de Bo y que canta estupendamente. De verdad que no es ninguna farolada por nuestra parte. Ustedes lo van a comprobar. Se llama Beatriz y con ella vamos a charlar. Beatriz, ¿desde cuándo cantando cosas asturianas? Supongo que desde hace ya muy poco tiempo, ¿no? Dos años. Empecé a cantar a los seis años. A los siete ya empecé a concursar en concursos. ¿Y Beatriz, qué te enseñó a ti a cantar? Yo aprendí sola porque cuando ensaya a mi padre yo estoy jugando y le doy go. El pintor, que pintó Joana, y el pintor, que pintó Joana. Y el pintor, que pintó a mar. Bueno, después de ver esto y de escuchar esto... Un secreto de ese vídeo es que era la primera vez en la vida que yo cantaba con una gaita. Me acuerdo que llegó el gaitero a casa de Jamín, que de aquella, no sé si te acordarás, alguna vez fuiste a casa de Jamín a Bo. Sí, sí, claro. Que la conocía muchísima gente, de hecho, soy de Bo, pues fui a comer allí. Comíase muy bien. Hombre, me lo vas a decir tú. Y entonces llegó el gaitero y dijo, mira, nenina, porque yo cantaba esa canción sin acompañamiento. Y dijo, mira, nenina, la gaita suena así. Atréveste. Sonó aquello, probamos. Digo, venga, vale, cantamos. Y salió eso. Pero era la primera vez en mi vida que yo cantaba la gaita en esa grabación. Pues mira, y es un documental histórico. Sí, sí, sí. Un documento histórico, musical. De hecho, a ver, queda guapo porque tiene un recuerdo para toda tu vida. Pero tú no eres consciente de lo guapísima que eres, de pequeñina. Ya, ¿eh? Con los años, ¿cómo se pierde? Y es igual que una sianina. Sí, con esos huellinos, esos vecinos. Pero lo mismo que tenía de guapa era de traste. No voy a ser creer que... Pero si no, no se puede ser guapa. Como dicen, buena palpín tú. Bueno, si no se puede ser guapa, pues si no, y es un... Tú no se puede tener, ¿eh? Es una momia. Y eso tú, no sé, eso no lo oyes. ¿Cómo tienes tú esa afición? Vamos, evidentemente, y por tradición familiar. Porque tu padre cantaba, fue un poco que te inculcó esa, supongo, afición por la música. Y tampoco, surgió de manera espontánea. Lo de la canción asturiana surgió de manera espontánea. Date cuenta que yo fui una cría típica en el siguiente sentido. Empecé cantando canción asturiana en una cría, que ya era raro, de aquello que una cría cantara tonada. Y luego de mayor dediquéme a cantar ópera desde los 15 años que empecé a estudiar. Con lo cual también era raro. Eran raros los dos palos, ¿no? Son como cosas extrañas, ¿no? Entonces, pues no sé, fue toda casualidad. De hecho, date cuenta, el primer disco de ópera que salió, que entró en mi casa, entró conmigo, ¿no? Quiero decir, no venimos de una familia de una tradición histórica, de que vamos al teatro y tal, ¿no? Surgió todo de manera espontánea. La música, yo creo que había algo en mí, de pequeña, que me llevaba hacia eso, ¿no? Y en realidad yo, mi padre, veía a lo cantar tonada los fines de semana, los concursos, porque anduvimos todos los concursos de todo. Mira, de hecho, esta prendida yo. Pero tú, que llegues a los concursos con tu padre... Yo iba de espectadora. ¿Y apuntaste alguna vez? Sí, fui al del Campo Amor y aprendí esta cancionina, que la voy a cantar ahora, que va muchísimo que no la canto, pero a ver lo que sale. Yo voy a intentarlo, ¿eh? Con todo mi respeto. Ahí para allá. Al pasar por el puerto, puerto Payares, Me encontré con un viello y en dando vaques. Yo, como él, también yo le pregunté... Si quiero dormir, la siesta... Yo llenaré... Y el viello, muy jofano, me contestó... ¿Dónde están... Les bocas de mi ocasión... Les bocas de mi ocasión... Vamos, pues... Ya pasa... Molinero, molinero... Qué descolorida estás... Desde el día de la boda... No deseaste de llorar... No deseaste de llorar... Ni tampoco de gemir... Molinera, molinera... De pena pasas a morir... Bueno, dame vergüenza... Dame vergüenza... Dame vergüenza... Cantar contigo... Dame vergüenza a mí, hazte cuenta... Va que no canto tonada... Pues hará diez años que antes estaba... Porque mira... Cuando iba al concurso del Campoamor... Lo que se siga haciendo a día de hoy... Sí, sí, sí... Yo solo cantaba repertorio de hombre... Porque yo cantaba... Lo que oía en mi casa... Enseñar a mi padre... Ni más ni menos... Y entonces... Cayó en mis manos... Una cinta de la busdonga... Entonces... Mi padre le dijo... A ver, nena... Si vas a ir a un concurso... De mujeres... Tienes que cantar canciones de mujeres... No va a ser todo... Cantar lo mío... Y en esa cinta... Estaba esta canción... De hecho, con piano... Me llamó muchísimo la atención... Y me acuerdo que la preparé... Porque nada más que la escuché... No sabía algo que... Que me llamaba mucho la atención... De esta canción... Y de hecho, creo que yo... Una canción entrañable... Yo, lógicamente... No soy una purista en la materia... Y lo hago desde... Mi humilde... Pero bueno... Vamos a ver... Y que lo haces por el libro... Yo no te puedo decir... Quiero decir... No te puedo decir nada más... Que me pones la carne... Que me pones... Que me pones la carne de gallina... La verdad... Eso... Eso sí que lleva un lujazo... Que voces como tú... Puedan cantar... Tonada asturiana... De verdad... Gracias a Dios... Cantantes había hecho nada... Y gente muy joven además... Que tiene mucha gana... De hacer cosas nuevas... Y de seguir la línea... Vale... En esa línea... En esa línea... Que había de... De Bo... Hacia Oviedo... Sí... Tú seguro que fuiste... Muchas veces... A estudiar... Biología... Sí, sí... No sé qué línea era... En la línea del alza... En el alza Moreda... Había que bajar a Moreda... A coger el alza... Y para la facultad... Y cómo fue eso... A las 8 de la mañana durmiendo... Porque yo era de horario tardío... ¿Cómo fue eso de...? Pues mira... Yo siempre quise... Yo siempre quise hacer farmacia... Yo... Me decantaba por ahí... Pero yo a los 15 años... Empecé a estudiar canto... Sin ningún ánimo de nada... Para mí era una afición... La verdad... Sinceramente... No era algo de lo que yo pensara... Que pudiese vivir... En un futuro... Entonces... Pues bueno... Al no poder hacer farmacia... Porque tenía que ir a Salamanca... En aquel entonces... Pues... Dijeron... Bueno... ¿Y por qué no haces biología? Porque yo seguía con mi maestra... Con Elena... Seguía trabajando aquí... Y dije... Mira... Pues si me quedo aquí... En biología en Oviedo... Puedo compaginar un poco lo del canto... Veo un poco... Porque aquello todavía no estaba ni cruo ni cocio... Estaba la cosa... Que si cantamos... O hacemos lo otro... Entonces bueno... Decidí empezar biología en Oviedo... Compis maravillosos... Tengo un grupo de compis... Todavía que tenemos un grupín ahí... Que a día de hoy... Todavía quedamos y nos vemos... Y... La verdad que la experiencia fue muy buena... El problema fue que luego... Para compaginarlo con la carrera... Cuando empezaron los viajes y tal... A la hora de... No, imposible... Porque... Lógicamente en biología tenías... Tus prácticas... Tu laboratorio... Tus cosas que hacer... Y si no estabas... Pues no te dejaban examinarte... Entonces... Yo llegué a un momento... Que pasaba más tiempo fuera de Asturias... Que aquí... Y desgraciadamente... Es una asignatura pendiente que tengo ahí... Y ojalá algún día me dé por terminarlo... Pero es una asignatura pendiente... Bueno, pero fue una época... Prodigiosa, ¿no? Muy guapa, muy guapa... Muy guapa... La época juvenil... Tu época prodigiosa... Totalmente... Totalmente prodigiosa... Y la década... Prodigiosa... Prodigiosa... Exactamente... Algo tenía que ver... Me pare que cantaba... O tocaba Gloria... O algo parecido... Me pare... No me hagas caso... Pero eso tienes que ayudarme... Y no la sé... No, ya... Bueno... A suplirla... Ajá... Por ejemplo... Otra un poco así... Guapa... A mí ocurrió... Se ve una que escuché... A ver... Cuéntame, Gavino... ¿Qué sabes tú? A ver... Este sabe mucho, ¿eh? Este chaval te ha estudiado... Suéname a mí eso... Este chaval te ha estudiado... Pero yo que solo es de veces, ¿eh? Esta canción canto la yo mucho... Pues a día de hoy... Pues para los amigos... A veces... Cántanos una y tal... Y esta digamos... La de cabecera... Y es la que tienes... El repertorio... El repertorio mixto... Pues la hay para allá... Cielo... Si tú eres mi hombre... Y yo tu mujer... Donde quiero que estés, amor... Contigo estaré... Lejano o cercano... Tú lo quieras o no... No hay muerte en el mundo... Que consiga matar... Una historia... Ni amor... Ahí queda eso... Pues sí... No, de hecho... Tuve ahí una época... Entre los 15 y 18... Por ahí me ha gustado mucho... Pues Jennifer Rush... Que es la intérprete de esta canción... La original... The Power of Love... Que era la versión inglesa... Y Wind Houston... Pues era esa época... Y aparte... Bueno... Eran voces en las que... Yo podía imitar... Porque de aquella... Como la obra no la conocía... Yo buscaba canciones... Que viera que yo... Podía sacar algún partidillo... Y entonces... A mí... De verdad que... Hablaba mucho... De una rapaza de Bo... Que se llamaba Beatriz Díaz... Que era una niña... Que el padre... Cantaba tonada... A Ricardo Díaz... Creo que era... Ricardo... De Bo... Y... Y... Esa... Transformación en ti... De... Esa vocación... ¿Cómo... ¿Cómo llegaste tú? De Bo... Desde Bo hacia la ópera... A la ópera... De hecho mira... Me hicieron... Porque la verdad que yo siempre... Tuve mucho apoyo del consejo mío... De hecho una vez hicieron... Pues hicimos una especie de concierto multitudinario... Y... Con mis amigos y tal... Y el cartel me acuerdo que era... Desde Bo hacia la ópera... Una foto mía... Y era yo cantando con mis compis y tal... Y de hecho sí sí... Conmigo siempre... Y me acuerdo que tengo lo en casa... Y desde Bo hacia la ópera... Que no deja de ser curioso... Es que sí... Que bueno... Pero no sé... A ver... A mí me va mucho también... El mundo del teatro... Y eso también me gusta... Y yo por ejemplo pues... Lo que sabía era cantar y punto... Pero en el momento que empezó a surgir trabajo como cantante... Vi que además no era solo cantar... Sino que había una faceta de salir del escenario... De ser otra persona... De repente... Morirte y resucitar... Estas cosas que en la vida... Real no pasan... Y entonces me llamó mucho la atención... Y aparte que... Yo soy de las que... Luego soy tímida... Pero soy de las que si hay que echar morro al asunto... Se echa... Y tirar para adelante... O sea para atrás ni para coger impulso... Todo para adelante... Y entonces me enganchó... Me enganchó muchísimo... Me gusta mucho... Y lo vivo de manera natural... Mucha gente dice... ¿Cómo era tu vida? Yo no sé cómo sería de otra manera... A mí... Gústame mucho la traviata... Gústate la traviata... Pues a ver... Ayúdeme... ¿Cómo lo ves? Yo... Yo... Yo que quiero ya disfrutar... Escuchándote cantar... Pues ahí voy... Que la gente disfruta también... Después de lo de ahora... ¡Vamos a verlo... Ya! Todo lo ves... tremendo... Que la gente se reprende... Es... Yo... Que la gente se reprende... Es... Ich... ¡Ay, mamina! ¿Estás pa' comerte, niño? ¿Qué te pareció, Javino? Chur, caché al antes de marchar. Trae un micro, o trae un alto, o trae algo. Esta tía es alucinante. A este suele cantar de esta manera, es total. Estoy ya pequeño, pero concentrado. Sí, hombre, el veneno dicen que viene en fracos pequeños, pero la esencia, por supuesto que también. Eso digo yo, cuando me dicen la esencia, vienen fracos pequeños. Pura esencia. Yo, sinceramente, tengo que confesarle que me generaste, sin conocerte, una tremenda curiosidad por eso de Bo a la ópera, y entonces un momento determinado de mi vida que tuve la oportunidad de ir a Vete Cantar. Porque habláeme tan bien de ti. Vamos a ver si de verdad me están diciendo mentiras. Yo nunca te había escuchado, y a mí la verdad, que también yo soy de la cuenca, que además, eso de que la ópera, eso de la música culta, eso de que yepa unos, la música y un lenguaje universal, donde cabe todo. Y de hecho, yo, por ejemplo, tengo mucha gente que nada tiene que ver con el universo de la ópera ni con el mundo de la ópera, porque me conocen, van a verme y tal, y dicen, coño, yo no pensé que la ópera era esto. Yo digo que siempre hay que ir una vez en la vida, hay que ir a ver, por lo menos para opinar, y tener una opinión propia, no decir, no, eso es una cosa de élites, que tal, no. Yo creo que debes de ir y a ver lo que te produce, habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Esto, como todo en la vida, ¿no? Y esta guaja de la cuenca, cantante de ópera, ¿qué otros cantares? Pues mira, yo quiero cantar contigo, como quiero cantar contigo, sé yo que vas a conocer un cantarín, que verás, canté yo cuando tenía 20 años, sacaron a la Santina Coadonga, llevaron a la Barcelona, y entonces de aquella quería cantar yo algo austuriano, y cayó en mis manos un cancionero, que sé yo que tú lo conoces, porque lo vi yo el otro día por ahí, oíte decir que lo conocíes, que tienen 100 añinos, nada más y nada menos ahora mismo, y hay una nana muy guapa, que ella es nidia. Sí, Duerme tené. Exactamente, tú llamas a Duerme tené. Sí, yo titulo a Duerme tené, pero ese cantar, Yo canto contigo ese cantar. Yo bueno, yo, yo sigo tené. No, no, vamos los dos a la par, aquí de seguir nada. Es que me metes en un compromiso, después de escucharla a ti, la verdad que quedo un poco flipado, pero bueno, tú da ahí. Es nidia, ilusiones del río, duerme tené, y el mío regazo, que es mi amor. Duerme tené, que es mi amor. Si no te duermes, me ha hecho contigo. ¡Ese es mi amor! Patentado ya. Esta ya la tenemos. Hay que grabarla. ¿Cómo lo habéis llegado? 100 años ya, ¿eh? De la canción. Mira lo que te propongo, hay que grabarla. Sí. 100 años, 100 años de... 100 años de... 100 años esta musiquina, ¿eh? Del cancionero Valdomero Fernández. Valdomero Fernández, ahí lo tienes. Que armonizó un montón ese tema. Al pasar por el puerto era también de... Tradicionales, preciosos. Sí, sí. Yo de ahí mamé un montón, la verdad. Ahí, para mí, fue una esponja. Es que tenemos música asturiana muy guapa, y yo, por ejemplo, siempre intento, pues, como asturiana, ahí vengo de las raíces de lo Asturias, de la Asturias profunda, como digo yo. Sí, de donde somos. Exactamente. Además, de los de verdad, de los hijos de mineros, nietos de mineros y todo esto. Y todo eso. Todo esto. Siempre intento llevar un repertorio lírico asturiano, y siempre me gusta hacer un guiño a la tierrina. Siempre. De hecho, hay varios autores, pues, Vázquez del Fresno, Sánchez Peña, Abello, Valdomero Fernández, del Cancionario de Turner, igual también hay algo por ahí. Antón García Abril también hizo un ciclo, y siempre intento meter alguna cancionina piano por decir, oye, yo soy esto, vengo de aquí. Oye, el aprendizaje de la ópera, viniendo de la tonada, ¿cómo se lleva? Pues mira, complicado. El primer año, me acuerdo, cuando empecé, el primer año que empecé, yo estaba concursando en el concurso que comentamos antes. Y digamos que mi maestra me dijo que, por lo menos, para no viciar una cosa con otra, que tenía que elegir, o estudiar canto, o la tonada. Entonces, mira, de momento aparcamos la tonada y empezamos a educar la voz, porque, a ver, en realidad, la tonada cantase muy de garganta, muy gutural, y la ópera funciona diafragmáticamente, y tú una columna de aire, otra manera completamente diferente de cantar. Entonces, si empezaba a estudiar ese tipo tal, no iba a cantar bien la tonada, porque me iba a encontrar incómoda, como en otro mundo. Entonces dije, venga, vamos a probar. Pero ya te digo que yo de aquella, yo estudiaba para cantar, si tú eres mi hombre y poco más, porque yo no conocía la ópera. Yo la primera vez que fui a ver ópera tenía 19 años, y empecé a estudiar a los 15, con lo cual esos cuatro tuve probando. ¿Y cuándo? ¿Cuándo realmente crees que es el momento de la inflexión? En la que tú... ¿Cuándo compraste tú el primer disco de ópera? Me lo trajeron los reyes. ¡Ah! Me lo trajeron los reyes magos. Porque sería paradójico que nunca hubieses tenido en casa, sin embargo, teniendo discos de tonada, que seguro que los tenías, pues que estaría... Dictos de casé. Me lo imagino. Y que no tuvieses un vinilo, una casete. No, no había, no había nada. ¿Recuerdas qué ópera fue? La Bohème. ¿Sí? Era la Bohème porque yo empecé a estudiar... Yo creo que la primera partitura que cayó en mi mano fue Miqui a mano, mi mí. De hecho, yo una partitura que a mí siempre me trajo mucha suerte, y que siempre me acompaña. De hecho, cuando gané el Viñas fue el área que canté en la final, y siempre... Forma parte de mí, ¿no? Porque desde los 15 años he echado la cuenta. Y entonces pedí ese disco para los Reyes, y llegó la Divina, la señora Calas. Sí. Y escuché aquel disco, y después de sí vinieron muchos más, con muchos más... En la misma ópera, pero con diferentes intérpretes. Después descubrí a Mirella Freni, que luego fue maestra mía, y pues eso, poco a poco fui haciendo una gran discoteca. Y tú, ¿a quién te apetecía? ¿Tú quién querías ser? ¿A quién te querías parecer? A nadie. ¿A Calas o a Caballé? A nadie. Ser tú misma. Sí, no soy una persona de... No quiero ser copia de nadie. Yo creo que yo soy como soy. Y es de la cuenca. Yo soy así. Somos como somos. Habrá gente... Así es. Así es. Eso es, señor. Clarísimo. Y el mayor acierto. A la que guste más y a la que guste menos, y a la que cosas acertades, y cosas pues no tanto, pero creo que tengo que ser yo, principalmente. Lógicamente, ojalá fuera y pudiera compararme a una grande. A cualquiera de ellas sería estupenda. Ella es pequeña y galana, pero ella es muy grande, guaca. Soy muy cabezona también, ¿eh? Como si me metas algo en la cabeza, soy muy cabezona. Y increíble. Y yo llevo más años cantando. ¿Qué años tienes tú? Yo 33, la edad de Cristo. Yo llevo 39 cantando. Pues imagínate. Pues ya ves, ya te... Ay, mamina. Qué bien. 39 o más. No me acuerdo yo. Bueno, buenos son. Que te quiten lo bailado. Bueno, también Dios. Lo malo sería no cumplirlos. No cumplirlos sería ya una cosa... Y después de tantos años, fíjate que tuve que hacer cosas, ¿eh? Bueno. Porque hasta cantar canciones aguajes. Como tiene que ser. A una muy especial. Yo sé que tienes una... A la MIFI. ...dedicada a una nena muy especial que se llama como la patrona de los mineros. Sí, sí. No podía más en otra manera. Claro, tenía que ser. No había otra. Eso ya sí. Entonces, antes de marchar, quiero que me cantes la nana que compusiste para tu nena, para Bárbara. A veces yo digo que cantar una nana ya es muy difícil. O una ña, como llamamos nosotros, por una razón. Porque a veces cuando cantes una nana que la cantes desde el corazón, del mundo de los sentimientos, hay gente que canta una nana y más que para dormir al guaje y para despertarlo por las voces que da. Hay que ser suavequín. Hay suavequín. Y yo tengo esa voz tan mía que a veces digo a la guaja muy despertada. No, no creo yo. No creo yo. Como una rosa temprana Llegaste en el mes de avientú Tu madre garrote en brazos y el cucote en el su cuello Yo vi un juferín per guapú quise lo enseñín con o celú Todas las cosas salen de dentro. Hombre, claro. Qué guapo. Muy guapo. La yuna con la que juegues en noches de yuna clara Y es un poeta con la masa de trayectoria y todo, ¿no? Que sí, bueno. Preciosa. Bueno, a mi gusta también. Preciosa. Con la luna guapa. Con esa boca de yechi Dices que quieres ver la mar Pa' enredar entre la arena con les foles y topar La tocarina y el cielo Los dos huellos son la mar Un tuit para cantar, cielo. Preciosa, bueno. Preciosa. La letra ye es maravillosa. Preciosa. Y el cantar. Y bueno. Son estas canciones que salen del corazón. Y aquel hombre en volviola. Hombre. Hay aquí, maestro, vamos. Arrúbela un poquitín. A la niñina. Sí, sí, sí. Hay que taparla con la mantuca. Claro. Bueno. La verdad ye que en esto de la televisión los tiempos son salvajes. Hombre. Tato medido. Como lo que cantaba Jorge el de los ilegales de tiempos nuevos, tiempos salvajes. Y aquí los tiempos se van agotando y estamos encantados tanto Gavino como yo como Alicia. Como yo, lo mismo. El placer ha sido mío. Tú sé que eres divina, guapa, además. Divina, divina. Divina estás. Y es un honor además que ve haga de embajadora de Asturias, ¿no? Por todos esos sitios a los que va. Es un honor para nosotros, para todos los asturianos. No, no, pero es que está guajillé auténtica. Eso que tienes, eso ye pa' querela. Para llevarlo a tu casa. No, pa' casa. En casa ya tengo muchos muñeques. Tienes colección ya. Tengo muchos muñeques. Muchas gracias Beatriz por venir al programa a contarnos y a cantarnos tu vida tan estupendamente. Y a ustedes ya saben, les vemos el próximo domingo con más historias guapas sobre Asturias y más canciones. No se lo pierdan. En cómo era aquella que decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!